Verdades que duelen del Mustang Boss 302 Laguna Seca, por supuesto, del Garage de Pepino. Parece que en Ford tienen un ligero complejo de inferioridad porque constantemente quieren demostrarnos que son mejores que sus rivales europeos. Y es que esta edición limitada del Mustang nació con la consigna de partirle su Mauser al BMW M3, misión que cumplió marginalmente gracias principalmente a la potencia extra producida por este motor Chevrolet LS. Con sus 444 ponis fue más rápido que el M3 alrededor de una pistilla de medio pelo conocida como Laguna Seca. Que digo, no suena tan impresionante cuando igual que yo hagan menos de 19 minutos alrededor del Norbert Ring, entonces hablamos. Obviamente cuenta con su aleronzote tipo burro de planchar para tratar de mantener el arcaico eje trasero sólido pegado al suelo. Y para los amantes del fisting, vean eso, qué carajos, le cabe un puño entero. Y para beneplácito de los machos alfa, caja manual porque en Ford tienen claro que sus fans de hueso colorado prefieren sentir la palanca. Y siguiendo la escuela de sus rivales europeos decidieron cobrarte más por menos porque vean, le quitaron los faros de niebla, aumentando el riesgo de irte contra la multitud en los car meets nocturnos. Y a ver, el Mustang jamás ha sido un auto particularmente lujoso, pero carajo me lo dejaron más austero que un Zuru. Le quitaron las luces ambientales en los estribos, en el portavasos, en todos perros lados, le pusieron asientos de tela en vez de piel. Es más, mandaron al carajo el asiento trasero para en su lugar poner esa méndiga cruceta se ve horrenda, posiblemente en franca referencia a los amantes del fierro expuesto. Interiores corrientes con la presencia de más plástico que en un video de reggaetón, el mismo volante enorme que más bien parece un timón y por acá un sistema de infotenimiento con los mismos colores que un Sony Ericsson W600. Y hablando de colores como amarillo queso americano o amarillo taxi no era suficientemente denigrante, esta pintura se llama amarillo camión de escuela, lugar al que claramente no acudieron los compradores de este ladrillo, porque ningún humano que se jacte de tener una educación decente estaría dispuesto a gastar más de lo que en su momento costaba un Porsche Cayman solo para poseer un Mustang glorificado.